¿Qué tal amables amigos de más de acá? Estamos aquí nuevamente con la cápsula deportiva de este día pues para informar acerca de los acontecimientos más recientes en el deporte de Lorenz. En primera instancia pues queremos informar con mucho gusto sobre los resultados de las visorías que tuvieron lugar el fin de semana pasado en donde el profesor Felipe Rodríguez, visor oficial del Cruz Azul Fútbol Asociación Civil pues estuvo en esta ciudad y por ahí compartimos con Adolfo el Boca Bautista este proyecto que se tuvo para poder seleccionar a ocho jóvenes de Dolores Hidalgo que pues estarán ahora a prueba en la ciudad de La Noria, en la ciudad cooperativa Cruz Azul, perdón, allá en Xochimilco donde están instalaciones de la máquina sedeste de la Cruz Azul pues para empezar a forjar su futuro como jugadores profesionales. Sin más preámbulos pues los dejamos con la entrevista con Adolfo Bautista. Si mira lo que queremos acá en Dolores es fomentar el deporte, sabemos que ya tenemos con la escuelita de Chivas Bofo 7 van para ocho años, nueve años y lo que se ha buscado siempre es el talento de aquí de Dolores, del Bajío y por eso es que se hacen este tipo de visorías. Ahora vinieron visores de Cruz Azul con esa intención de que salgan más jugadores de aquí de Dolores. Gracias a Dios fue buena convocatoria, fueron varios chavos a prueba y se tienen siete que los escogió el profesor para ir a probarse, eso es importante ¿no? Lo que he platicado con algunos visores que vienen acá, el problema de los chavos de aquí de Dolores o cercanos de aquí de Dolores, es que le están inculcando mucho el que terminando el jugar compren cervezas, tomen y eso es lo que queremos dejarlo a un lado ¿no? Que los jóvenes hagan conciencia de que si quieren ser profesionales tienen que cuidarse, ser una 100% disciplinados y por eso mismo tenemos la escuela aquí, pero esos jóvenes que vinieron a prueba a lo mejor no han estado en la escuelita y no saben la responsabilidad de ser como un jugador profesional, porque hay jugadores talentosos, nomás hay que pulirlos en ese tipo de detalles ¿no? De que se cuiden mucho, porque hay jóvenes de 14 y 15 años que están agarrando malos hábitos ¿no? De, como te comento, terminando de jugar, irse a tomar, comprar cartones de cerveza, eso es lo que no quiere en los equipos ya sea Chivas, Cruz Azul, en cualquier equipo lo que quieren es disciplina y para llegar pues tienes que ser en eso muy disciplinado ¿no? Pues que les puedo decir que todos los sueños se pueden hacer realidad siempre y cuando sean constantes y la disciplina, vuelvo a insistir, la disciplina es muy importante para conseguir cualquier cosa que quieras. Lo que sí desearía aquí a la gente de Dolores que sabemos que ha sido muy engañada ¿no? Porque han venido algunas escuelas que dicen que son filiales y muchos papás se confían de que sí son y a la realidad pues no son. Esta escuela pues ya tiene, va a cumplir 9 años y hemos tratado de fomentar eso ¿no? Y muchas visorías, ya no depende tanto de nosotros, o sea yo trato de buscar las visorías, ya depende mucho del jugador que le guste a ese técnico, que vaya con esa disciplina y ya ellos se van a ir abriendo puertas ¿si me entiendes? Pero eso es lo que quiero que la gente vuelva a confiar en eso, que creen esos sueños que se pueden hacer realidad. Y pues bien, esto fue lo que nos dijo Dolores Bautista en torno a toda la situación del deporte dolorense en la cual pues ha manifestado que él también está en disposición pues de aportar ¿no? Como una figura emblemática del deporte dolorense, también quiere aportar su galito de arena. Vamos a esperar como se siguen sucediendo este tipo de acontecimientos y que vengan sobre todo más oportunidades para nuestros jóvenes dolorenses. Y ahora pasamos a la noticia del frontón dolorense. El frontón pues es un deporte que ha tenido mucha tradición aquí en la Cuna de la Independencia Nacional. Como sabemos contamos con una cancha en lo que es el Centro Cívico Benito Juárez en la parte de atrás, contamos con este espacio. Y pues el señor Gerardo Largo, también estuvimos platicando con él en estos días sobre lo que están haciendo para tratar de reactivar este deporte para nuestra ciudad. Por ahí contamos con más de 50 deportistas que se están dedicando a esta disciplina y pues obviamente están por ahí buscando el apoyo de todos los sectores, en este caso gobierno y incentiva privada, para poder tener un espacio digno. Y pues los dejamos con la opinión del señor Gerardo Largo, quien pues está trabajando intensamente en este proyecto. Eran grupos que estaban participando ya eventualmente sin un orden, de repente llegaban en diferentes horarios o se juntaban tres grupos en un mismo horario y bueno, empezamos a querer formar una mesa directiva para darle un control a todo este desorden que existía. Afortunadamente todos los grupos accedieron a que se formara esa mesa directiva. Vimos muchas ventajas que podrían darse a través de ellos y se organizó un calendario, hay un calendario que está puesto allá en aquel extremo y a cada quien sabe cuáles son sus horarios. Si llego a las dos de la tarde y todavía está el otro grupo jugando, pues ellos mismos se dan cuenta que llego y toma la decisión de retirarse porque ya está tomando un tiempo que no es de ellos. Con todo el respeto y toda la armonía del mundo. Somos un grupo de deportistas en el área del frontón, muy responsables y respetuosos unos de otros. Hay un grupo que se está capacitando, un padrón aproximadamente de 34 jovencitos. Tenemos un instructor que lo está haciendo de manera desinteresada, que es Fermín, el otro, Román Anso, nos está apoyando con la capacitación de los chicos. Entonces eso es lo que estamos tomando ahorita como ventaja. La asociación nos está ofreciendo que dentro de poco nos puedan apoyar con un instructor de la Comisión del Deporte del Estado de Guanajuato. Y esta fue la opinión que tuvimos del señor Gerardo Largo, quien está trabajando ahora por lo que es el frontón dolorense y pues esperemos que los esfuerzos se encaminen a que tengamos pues el resurgimiento de este importante deporte. Y por otra parte también les queremos comentar que vamos a estar al pendiente de la Liga Municipal de Fútbol Florentino Méndez Chávez de San Diego de la Unión Guanajuato, que este próximo domingo comenzarán las batallas finales tanto en primera como en segunda división, las finales de liga que es lo que toda la afición está esperando. En la primera división Atlético Parretas contra la Noria serán los equipos que se van a medir. Y en la segunda división La Luz Junior contra Santos, son los conjuntos que buscarán en este caso el campeonato y el ascenso a la primera división. Y pues se prevé un buen ambiente, la afición de San Diego de la Unión siempre ha sido conocedora y disfruta del fútbol con mucha intensidad, entonces pues vamos a estar al pendiente de lo que se venga. Esto es el próximo domingo 12 de mayo, los horarios por definir se los daremos a conocer en la próxima emisión de Más de Acá Deportes. Entonces pues con esta información quedamos pendientes y pues seguimos adelante. Muchas gracias.